Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, este es el tiempo Este es el tiempo, tiempo mágico ¡Hey! ¡Marina, aquí es! ¡Marina! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Qué padre! ¡Órale, qué bonita está! No, yo quería ir a la playa ¡Ay, no hay niñatas, no hay dinero! Duras penas nos prestaron esta quinta ¡Qué exigente! Pero nos lo vamos a pasar bien padre, miren la alberca ¿Ya la vieron? ¡Ya! ¡Apete a mi padre! ¡Sí! Y nos vamos a divertir, ¿te agiste a los lunches? No, pero pedimos por teléfono ¡Ay, qué barba! ¡Bueno, córrele! ¡Estoy bien! ¡Yo ya estoy lista! ¡Alberca! 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 ¡Qué padre, gato! ¡Te vas a meter al agua! ¡No, mira! ¿Qué crees? Te tengo que decir una cosa ¿Qué cosa? Pero Agua y yo no nos llevamos bien Así que yo no me voy a meter ¡Gato! ¡Ay, no! ¡Ya me quedé aguitado! ¡No es baño! ¡Es diversión! ¡Es un alberca! Me voy a mojar y ya me bañé el año pasado ¡Cochino! ¿Qué van a decir los niños que te están viendo? Bueno, tú, Robito, entonces tú Para que no te cante la de ¡Ándale, cochino! ¡Á, á! ¡Á, á! ¡Á, á! ¡Á, á! ¿Ahorita? ¡Pues claro! ¡Claro, claro! Yo vine a jugar, a broncearme, mira De hecho te iba a preguntar si trajiste el alborol Para agarrar más color ¡Lobo, por favor! ¿Cómo te quieres broncear? Tú ya no puedes agarrar más color ¡Tú ya brillas! Oye, pero es que yo no me puedo meter al agua, Marina, no ¡Ay, Lobo! ¡A eso vinimos! No traigo choninos ¡Que se mete el oso! ¡No digas! ¡Bueno, tú no te tocará el carro! ¡Ah! Es que fíjense que sí me quería meter, Marina Pero ya me limpié con toallitos húmedes Ya para que me metan agua ¡Chinos! Eso nunca falla Oye, entonces yo puedo ya agarrar aquí el camastro ¡A ver, adelante, agarra el camastro siéntame si juega la pelota de arena! ¡Júlele! ¡Que bárbaros! ¿Qué? Yo aquí parada Y aquí no hay caballeros, ¿eh? No, si hay caballeros Lo que no hay son camastros Pero, mira, tiende aquí Está calientito ¡Ah! O sea, yo en el piso, ¿eh? Sí, siento que ahí Hombre, qué bárbaro No tienen vergüenza, ¿eh? Qué poco caballeros son Oye, el almorón Ya, pónmelo en la espalda ¿El almorón? ¿Qué pasó, dosito? Oye, Marina ¿Qué? ¿Qué te iba a decir? Lo que pasa es que me tomé la libertad de invitar a un amigo ¿Qué? ¿Cómo es que un amigo? No, no se vale Va a ensuciar el agua ¡Ay, ay! ¿Cómo vas a ensuciar el agua? Si ustedes ni siquiera se quieren meter, cochinos Ya le decía, porque no se dan sucia A ver, a ver, a ver, dosito ¿Cómo que un amigo? Práaticanos eso Es que mira Lo que pasa es que yo tengo un amigo Y lo invité a venir así Cuando yo supe que íbamos a venir No, no, no No, no, no Cúpelo para los lunches Los lunches ni siquiera los trajeron No seas envidioso, hombre Hombre Que más gente seamos mejor, hombre Al cabo que es el amigo del osito cara de perro Siempre sacando gallo Nomás viene a sacar gallo ¡Ya, ya! ¡Vamos! Ya no tarda de venir Ya no tarda ¡Ay! Además hay que estar timbrando Vamos a caber, María Ya no te enojes, lobo Pues es que para que traen más piedras al río Ya me echaron a perder mis vacaciones De Semana Santa Ay, que tiene Vamos a tener una Semana Santa más padre Porque va a haber más gente Adiós Semana Santa Ay, mira, que bonita son en Semana Santa Lobo, no se ve Chica, viene el telescopio No veo, ¿por qué este es el telescopio? Pues es que ya también las cataratas de Niágara Están bien padres para ir de vacaciones No sea payaso, no sea payaso Ándale, ándale Vamos a ver quién es el amigo de los... Venga, venga, venga Ay, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué creen? ¿Ya llegó mi amigo? Ay, ya llegó mi amigo Fíjate quién es, fíjate quién es Ah, mira, es un granjero Un viejillo granjero barbón Ah, caray A ver, no se ve A ver, es que no... A ver, si no es el niño que se fue también No es que ya fue otro Sí, el oso siempre trae niños bien extraños Y entonces, no trajo un niño y no es travieso Ay, pero era bien bueno ese niño Sí, pero... A ver, pero no veo bien A ver, es que veo borroso ¿Qué? 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 ¿Tampoco sí es? ¿Qué? No, no es No, 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 no es No, 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 no es No, 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 no Llega hasta diciembre Yo sí ¿Tampoco sí? ¿Oyo so? Sí ¿Quién es tu invitado? Sí Ah, pues es que mira ¿Te acuerdas que me dijeron que estas eran vacaciones de Semana Santa? Sí Bueno, pues traje a Santa ¿Qué? Ay, ¿cómo vas a traer a Santa? ¡Pues a Santa! ¡Santa! ¡Sí, es Santa! ¡Santa! 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 Oye, Santa, ¿qué crees? Estaba yo diciendo a los Ocaras de Perro que qué bueno que viniste. Marina, no quería que te trajeran. ¡Se anda tiroso! ¡Se anda tiroso! ¡Iguas se metió con las ventas! ¡Que te ibas a invitar a la gente bien buena onda! ¡Sí! ¡Ay, Santa! Yo no entiendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estamos? Tú siempre vienes hasta Diciembre. Es que estoy descansando en el Polo Norte y el Osito me llamó para que viniera ahora sí un día de campo con ustedes. ¡Ay, yo lo sabía! Oye, ¿y los renos? ¡Hey, niños! ¡Esperen! Ahorita seguimos con la historia mágica. Antes, déjenme decirles algo. Hay que ponerle aquí en suscribirse para ser los primeros en recibir las notificaciones de la página de Tiempo Mágico. Pícale aquí y suscríbete para ser los primeros en ver estas historias mágicas. ¡Suscribirse! ¡Eh! ¡Ahora sí! ¡Continuamos con la historia! ¡Adiós! ¡Ay, ya está en el Polo Norte, Lobito! ¡Ah! Oye, ¿y tu traje rojo? Está en el Polo Norte. Yo, mira, ahorita... ¡Ya anda muy fashion! ¡Eh, eh! ¡De vacaciones, Lobito! ¡Ah! ¡Qué padre! Oye, ¿y traes tu traje de baño? ¡Ah! ¡Claro que sí! ¿Y tus duendes? Están en el Polo Norte. ¿Y el rey? También está en el Polo Norte. Yo nada más vine el día de hoy para pasarla con ustedes un rato. Bueno, pues entonces ya llegó Santa en Semana Santa. ¡Ah! Vamos, amor! ¡Tu traje de baño, dale, para que te suelezco! ¡Vamos, vamos! No, vente porque yo pensé que era una pelota de franca. ¡A ver si los trajes ganas! ¡No quiero festa! ¡Miren, vengan, vengan! ¡Salta el traje de baño! ¡Dame, ahora sí! ¡Por aquí vamos a jugar! ¡Espada, que viniste! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora, pasa esto! ¡Ay! ¡Ya me salpicaste! ¡Ay oso! ¡No fui, no fui de ser! ¡Oso! ¡Ya me mojaste la cara! ¡Ay, yo bronceándome, me mojaste todo! Ay, dame, poquita agua, no pasa nada. Ah, poquita. ¿Está jugando? ¿Está bien? ¿Está jugando? Poquita, poquita. Mira, nada más cómo me dejó. Mira, ya hasta se arrugó la piel. Oye, dice que poquita agua no hace nada. Pues no, no hace nada. Pero yo todavía no me iba a meter, hombre. Ay, no. ¿Qué vas a hacer, muchacho? A ver, está bien padre, ¿qué juego? Ven, ven, ven. Oye, poquita agua no hace daño, ¿verdad? Ah, pues nada. No, pues me mojaste todo. Este, se me cayó una moneda, oso. ¿En serio? Ahí, ahí está. Mira, métete por ahí ya. ¡Gato! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, gato! ¡Ayúdame! Lo, lo visto, lo van a tumbar. Tranquilo, córtense el fondo, no. ¡Vas a caer! ¡Vas a caer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se cayó santa! ¡Se va a ahogar! ¡Marina! 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 ¡El oso tumbó a santa, la alberca! ¡Santa, santa! ¡Ay! ¡No pasa! ¡Santa! ¡Santa, santa, ¿qué pasó? ¿Quién lo tumbó? ¡El oso, el oso! ¡El oso! ¡Y ahora, ¿quién lo va a sacar? ¡Ah, carajo! ¡Santa! ¡Marina! ¡Pues el gato no quiere! ¡¿Quién lo va a sacar?! ¡El oso tampoco quiere! ¡¿Quién lo va a sacar?! ¡Pues tú, mera! ¡Mera! ¡Mera! ¡Ay! ¡Sálvelo, sálvelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Santa! ¡Está bien fría! ¡Ah! ¡Ya ve quién nos va a sacar a los tontos! ¡Ah! ¡Sálvelo, sálvelo! ¡Sálvelo, sálvelo! ¡No, sálvelo, sálvelo! ¡Ajame, déjame, déjame, agárame! ¡Vamos a ver ahorita que salga, eh! ¡Demítelo! ¡No pones a salvarlos! ¡Que te viento! ¡Pues, déjame! ¡Ajárate, el infloble! ¡Ah, no, santa! ¡Ah, no, santa! ¡Vente, santa! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí me saltaron! ¡Vente, santa! ¡Una accidenta! ¡Yo no fui, eh! ¡A mí me puedes traer jugantes en diciembre, eh! ¡Bueno! 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 ¡Ya estaba hecho! ¡Qué divertido! ¡Se divirtió! ¡Sí! ¡Está muy divertido! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡Vamos al solecito, santa! ¡Vamos al solecito! ¡Ay, es que estas cosas pasan! ¡No sabes! ¡Ah! ¡Qué chacé! ¡Ay! ¡Ay, pero! ¡No hay los dos! ¡A ver si no me regañamos a Clos! ¡Aquí en el solecito, aquí en el solecito! ¡Ay, marina! Discúlpame, no vuelve a suceder que el oso me vea mojado. ¡Eh! ¡Uy! ¡Vámonos, santa! ¡No te juntes con la chusla! ¡Eh, eh! ¡Luz, no nos fue tan mal! Pues no, pero fue el oso. ¡Qué oso! ¡Ay, santa! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias a ustedes por invitarme! Y recuerde que tiene que portarse elito del año si quieren regalo en diciembre. Bueno, la mía fue un accidentillo. ¡Ay, ay, ya está bien! ¡Ya te dejaste! ¡No te entieras, santa! ¡La alberca no tienes vergüenza! ¡Oh, estuvo muy divertido! Bueno, se divirtió, santa. Muchas gracias, santa, por estar aquí en Semana... ¡Santa! Y suscríbase a nuestro canal, que se llama Tiempo... ¡Májito! Santa, todos los sábados a las 10 de la mañana subimos una historia así bien divertida como esta. Pero tú también tienes canal, ¿verdad? ¡Claro! Me pueden encontrar como Santa Claus Oficial. ¿Y adivinen qué? ¿Qué? En Facebook me pueden encontrar como las aventuras de Santa y Mr. Dish. Porque estamos teniendo programas en vivo también. ¡Ay, qué madre! ¡Ay, qué es tu programa, santa! ¡Claro! ¡Claro que sí! Bueno, entonces, muchas gracias, santa. Ahorita ya te vas a ir a trabajar, porque tienes que hacer muchos juguetes para diciembre. Y nosotros nos vamos a quedar aquí, y gracias también a la Quinta Alborán, que está preciosa. ¡Se paren ya! Hagan sus fiestas familiares, sus reuniones, lo que ustedes quieran. Con alberca, carne asada, para que baile lobo y toda la cosa. Oye, Marina. ¿Y nos pueden contratar para venir aquí, verdad? ¡Claro que sí! ¡Nos vemos! ¡Vamos a seguir divirtiéndonos en la Quinta Alborán!